¡Esos zapatitos! El cielo está nublado, parece que va a llover Mi corazón está triste, parece que voy a llorar El cielo está nublado, parece que va a llover Mi corazón está triste, parece que voy a llorar Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me adoras Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me adoras, ¿por qué no me besas? Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me adoras Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me adoras, ¿por qué no me abrazas? Con más sentimiento, Agüita ¡Así es! Si tú me adoras, ¿por qué no me besas? Si tú me adoras, ¿por qué no me besas? Ay, qué triste yo me encuentro Por eso ya quiero llorarse Contando aquellos tiempos Aunque fuimos muy felices Ay, qué triste yo me encuentro Por eso ya quiero llorarse Contando aquellos tiempos Aunque fuimos muy felices Dicen, 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 dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me adoras Si tu me quieres porque no me abrazas Si tu me adoras porque no me besas Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me adoras Si tu me quieres porque no me abrazas Si tu me adoras porque no me besas Los años se están pasando Los días se están pasando Los años se están pasando Mi corazón marchitado Como las flores del campo Los días se están pasando Los años se están pasando Mi corazón marchitado Como las flores del campo Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me adoras Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me adoras, ¿por qué no me besas? Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me adoras Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me adoras, ¿por qué no me besas? Con muchos cariños, Betimercado Desde Cochabamba para toda Bolivia Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me adoras Si tú me adoras, ¿por qué no me abrazas? Si tú me adoras, ¿por qué no me besas? Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me adoras Si tú me adoras, ¿por qué no me besas? ¡Vámonos, tanto voltinas, bobita! ¡Y con mucho cariño! ¡Vámonos, tanto voltinas! ¡Vámonos, tanto voltinas! ¡Vámonos, tanto voltinas! ¡Gracias!